qué tal amigos bienvenidos a otra ruta más en el american truque simulador miren la belleza que traemos el día de hoy amigos traemos esta hermosa frey liner la clásica la xl muy bonita tenemos un skin amigos lindo lindo también este les muestro el remolque remolque espejo es puro cromo amigos qué bonita bien suñadita amigos miren y para el mapa bueno para donde andamos ahorita nos va a ser de bastante ayuda que sea cortito porque son carreteras extremas las que vamos a correr ahorita amigos andamos en el mountain rat el mapa extremo amigos de mountain rat ahorita la acá han de actualizar amigos del mapa ahorita la fecha vamos a ver qué tal amigos cómo nos vamos qué tal cómo han estado espero que se encuentren bien de verdad ahorita vamos para la cabina esto amigos miren habíamos un volante amigos bonito miren el interior bien detallito ya saben y hoy amigos andamos acompañados miren hoy no nos mandaron solo estamos acompañados de la copiloto ahí miren vamos a ver el interior amigos el interior amigos hoy hasta la tele miren hemos quedado amigos el micro ahí creo que esta parte aquí es la red y si no me equivoco bueno amigos ahorita les muestro este es el mapa donde estamos ahorita llevamos una ruta bien larga hasta aquí no creo que la hagamos del todo pero vamos a intentarlo menos vamos a intentar amigos a ver hasta dónde llegamos vamos a una ruta toda esta parte creo que es la nueva la hacienda y las flores no me equivoco porque de así no jugábamos amigos el mapa pero si esta parte aquí es nuevamente entonces estamos saliendo de la hacienda aproximadamente para llegar allá por la fortaleza a ver qué tal cómo nos va amigos aquí llevamos un motor cúmics saliendo pape la ventanilla vamos a abrir las naves para que escuchen para que ruja amigos ese motor llevamos un motor cúmics con 500 caballos de fuerza una taja de 18 velocidades bueno vamos a ver qué tal amigos por aquí papi por aquí es una suave amigos el motor que van a escuchar el freno del motor que llevamos suena bien diferente a los que suelemos traer suena bien diferente a los que suelemos traer suele estarán a no escuchar bien raro este freno del motor no hay nadie seguro que llevamos tráfico creo que sí que sí no hay nadie se puede subir un poquito al al motor se escucha algo aquí como si creamos bonito vamos a ver ahorita se escucha un poquito mejor Estamos estrenando ruta amigos, recién actualizadito, creo que hace poco lo actualizaron en el mapa En el mundo ya lo ha de conocer amigos, al extremo de montanrub Papá, dije que por aquí hay una escuelas Oh, una escuelita amigos, que detallito Tenemos que tirarnos para allá porque Nosotros vamos para la derecha Quieres la pasó Venga, está la pasadita en el mapa Venga, aquí le pegamos al pompa Oh, miren, llevamos boom amigos en los escapes Miren que ya está ahí listo Venga, está bonito amigos, este también Creo que ya ese día no lo traíamos Y así que andan eh, chocaron Que paso aquí amigos Aquí tengo que quitar el tráfico, men Y de entrada, amigos, ya hacemos relajo ahí Tenemos suerte amigos Esto es para... Para el tráfico, men Vamos a quitarlo para arriba y vamos a volverlo a poner Todas estas rutas que hemos hecho hemos tenido suerte, men Con el tráfico Con el tráfico Corren accidentes ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué dice esta ruta, men No se la pierdan amigos Porque va a estar buena Este mapa siempre nos ha impresionado amigos Con las rutas que sacan Cosas extremas Cosas extremas De encender amigos la colita del remolque Pero el retrovisor de lo chiquito que es Otra cosita que les iba a informar amigos A la hora de que Quieran hacer alguna descarga o algo Y que les descarga esté caído o no Pues no me queda nada Pues avisen ahí en los comentarios, men Y si yo puedo resumir en mí No saben dónde es Pues ahí lo haríamos Vamos a ver Ustedes siempre comentenme Papi, nosotros aquí vamos a la derecha Ustedes siempre comentenme ahí amigos En los comentarios Ustedes su comentario De qué error se está dando amigos Con los links de descarga Si yo puedo amigos Les voy a ayudar Ahorita creo que El mapa parece que Un compañero ahí Que no Está caído el link Pues ahorita lo vamos a verificar Y para ver que Si lo resumimos el link amigos Ya empezó amigos La primera subida de esta Venga un pedazo de puesta de esta Vamos en tercera No, no, perdón Vamos en quinta Buena Ahí en protesta amigos Ahí en protesta amigos Miren la puesta en toque Que los miren este puesta no tiene agua Es muy barranca, creo A veces Nos toca a la derecha Beijo Se va a poner bueno amigos Se va a poner bueno Estamos entrando a lo que es calle de tierra hay una salientita de la doble carril esta calle puede hacer puede hacer con cuidado está bien estrechita en este puesto solo el carro cabe pensé que era un puente de río pero solo es como que el patrón derrumbe y por eso lo hicieron no se va a parar bueno que se tiró impresionante miren aquí la que hace como se le llama el cementero este es picado para abajo cuidado miren aquí llega con un doble remolio amigos neta que es un reto no hay chance no hay chance no te pires no te pires menos aquí por fuera igual vamos despatito porque tengamos problemas vamos a pegar en el borde de la de la cerquita de esta muchísimas gracias al compañero amigos que comparte el mapa hacer este mapa no es fácil muchísimas gracias al brother por actualizarlo por agregarle carreteras nuevas muchísimas gracias de mano no se si editoras a ver el video de antemano muchísimas gracias les dejare el link amigos del canal del brother del compañero este es un maquista del canal pero se los dejare ahi para que pasen ahi directamente al canal del amigos y para lo que lo descarguen pues en su apoyo ahi amigos un like y que se les suscriban ahi al canal del compañero vamos suave vamos en quinta tenemos buen motor amigos porque en quinta y va subiendo un tren vamos bien vamos bien y aqui ven un pequeño riñito amigo es que se acaba de pagar por el centro un pequeño riñito aqui por aqui ahi 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 las colisiones amigos las colisiones aqui ya es el siguiente amigos vamos a dejarlo a cuarta para que amarre papi para que amarre aqui me 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 está peligroso con un matón y polvazón al mismo tiempo es que siente la presión en este motorcito y tanto porque es un motor de 500 caballos no me digas, no me digas es que es una posición de casquedra es una posición es que me digas mal y la atracción va a fin y por ahí es la bajada no le pegamos a nadie no sabe como el que no mira el problema de la pasadita la pasada dando un poco se puede que nos apagó no 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 ahora tenemos a nadie la parte de atrás creo que hay ahí hay alguna piedra por ahí pero vamos a apagar un rato y ahí quedamos en el aire hay algo aquí creo que no deja pasar es la colisión del carro es la colisión del carro pero el problema es que vamos a pasar es la colisión del carro lo que es de pasar es pasarse un solo como el carro está largo es la pasada ahí además ya lo vamos a dar a todos miren como se entierra la llanta no está pasada aquí quedó mal amigos quedó mal vamos a ponerle la cámara cero creo que está complicadito amigos porque vamos a ver miren está muy paradito amigos esto es esa bajada es esa bajada ahí y estos también son largos miren tal vez por aquí si bien hubiéramos pasado aunque si hubiéramos pasado por aquí pero bueno creo que si es detallista ese amigo porque la calle está muy más arriba mejor vamos a tener problemas ok a tocar subir de un sol o menos hasta arriba igual aquí también no vamos a pasar es mentira hay una buena curva la que había por aquí aquí en el puente vamos a ponerlo no lo falles no lo falles menos en segunda porque tal vez un particular si pasa bien ahí por esos hoyos pero ya son camiones aquí lo miras como algo demasiado extremo puede decir esto es lo que les decía al principio del vídeo que te iba a poner miren aquí amigos no es que íbamos a subir que tiene a rebundaciones le metemos 4x4 ahí vamos men, está fascinando amigos No, la otra vez suba. No lo creo. Está demasiado, amigo. Sin querer íbamos de carga, íbamos mucho. Lo que quiere, pero a la misma vez no quiere. No sé qué onda. Más de la táctica. Vamos a ver. No quiero, no quiero. Dale, dale, dale. Vamos a ver. Vamos, vamos. No quiere subirme. Lo que les decía, amigos, que estas carreteras son extremas. Este marco, si ustedes creen, no se creen. Te lo recomiendo bastante. No sé, este era horrible. No creo. Pero que... Exagerado. Si le meto tercera, no creo. No. Se van a quedar arrepentido. Perdón, estamos en tercera. Se van a agarrar cuarta. No, no. Mentiras. Es que ahorita ya ni ni ni. Esta es ni primera va a subirme. Oh, no. Oh, no. Le toca subirlos con la cámara cero. Está generado, men. Es esa parte de ahí. Para subirla, men. No. 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 más complicadito este rollo al licuador no sé a veces si te dan la chance que te llue creo pero es una parte complicadita no es nada de eso amigos lo que hace falta para allá ven aquí ya va patinando vamos bien pero no sé será la carretera mira la carretera como que no te ayuda mucho no sé tendrá que tener de de congreso para poder agarrar puede ser porque lo que son los mapas malas carreteras creo que tienen su por decirlo así su realismo en el repalado o bien no llega rollo si creo que tiene que ser pavimento para que agarre bien es bueno digamos despacito pero seguro vamos a empezar a patinar creo después que no no me importa no se digan nada vamos a agarrar derecho y nos vamos a ir en el abismo vamos a ir aquí con esta salida vamos a ir aquí con esta salida vieron para los lados abrase porque lo vamos a pegar ahí no men ya te imaginan un remolche por lo menos por lo menos más largo que este el 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 Mi compañera esperando a que subamos Fue un bonito gesto No me llodio que para hacer esta ruta amigos Pongale que Creo que te llevas 4 horas Solo pasando esta ruta Porque esta bien complicado Espantito Vamos en segunda Vamos a aguantar Aguantar amigos Están empezando a patinar Iba agarrando un poquito Y agarro camilla de ruta Y agarro tercera Y agarro tercera Me gusta ver que por el caminito cabalito pasan los carros Miren los carros Están bien Pero no se puede ir por un caminito Es cabalito Agarro tercera va bien, va bajadista vemos por siempre les digo amigos después de una subida viene una bajadista ahora saben porque está peligroso y suave suave miren que hay varias cruces no es de por gusto no man que te tiraste son bárbaros si esta parte es mi culpa también porque no no presionamos el plan no ya nos llevamos una fruta amigos rica 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 tenemos los despachos si uy uy no 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 hay que evitar el roce hay que evitar el roce hay que evitar el roce hay que evitar hay que evitar hay que evitar hay que evitar no 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 lo no 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 ya rapidito nos cayó la tarde, me llamamos a las 5 de la tarde entonces vamos a llegar por lo menos a bajar allá arriba las tropas no son imitiles esto aquí va a finazola ahí nos quedamos miren que venía subiendo un man toda vez que lo encontramos por aquí ahí lo encontramos que complicado esta es la segunda esta está lento, un poquito pero está lento carreteras extremas amigos ¿qué tal carretera es esta? ven ahí los amigos aquí que no le gusta no le gustó pero no le gustó no le gustó no le gustó por fin No, no, no No, no me creo que lo estaba trabado ahí Bueno, vamos a atrasarnos mucho al tráfico también amigos Que hayamos bastante tráfico aquí Lo vamos a tirar a donde pero no podemos golpear a alguien creo que aquí se merece que caiga el compañero estamos es complicado yo ya había visto amigos de este compañero que venía en el bus pero me pensé que venía más abajo todavía no lo encontramos pero no hay paredes invisibles parecía toda negrita pero no hay paredes invisibles parecía toda negrita es por los golpes que damos por aquí hay vaquitas llevar cuidado esto ya es del fondo prácticamente de todo ese cerro que estamos subiendo y que ahorita vamos a subir otra vez no se si quedarnos por aquí no se si quedarnos por aquí no se me oye iremos a subir ahí no se si 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 la montaña versión 1.3 la versión amigos es cierto esta es la versión gratuita lo que hay con el compañero en el canal en el canal de él creo que se pueden contactar si quieren decirlo así la versión de paga amigos que ofrece el compañero porque esta la versión además que salió ahí amigos es gratis da igual yo la dejaría ahí como les digo y para la versión de paga entonces ahí ustedes pues la que prefieran pues ahí se pueden contactar con el compañero si quieren la versión de paga ah man ya se imaginan que éramos traigo un remolque no pasamos y ahí vamos al rato se imaginan un remolque largo no hacemos nada vamos suave vamos en quinta rápido una cuarta lo bonito que el tráfico es bien moderado todo se amontona mucho pero si nos paramos un rato así rapidito empiezan a amontonarse con sus carros mi tercera propia infancia silencio De aquí para allá no podemos hacer nada, no sé si son mis rímenes porque andamos, me encantan, perdón No sé, no sé Hombre, ya le metemos cuarta menja, no vemos nada La guiacho, la guiacho, la guiacho Ya con todo Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video, amigos, espero les haya gustado Ya saben, no olviden dejar sus likes, amigos, compartir el video Suscribirse al canal ¿Qué más? Pues nada, cualquier duda me lo dejan en los comentarios Ya saben ahí que harán la descripción Los links de descarga En la descripción dejaré el link de descarga El camión, el pulmón, el pulmón El mapa Y pues nada, yo creo que aquí vamos a crear avión No sube más Va para abajo, hombre Nada pues, hasta la próxima, amigos Espero que le vaya bien Si no pueden ver este mapa, le vaya bien, amigos Con el otro, el otro Nos salió, rey, amigos, de esta montaña Y hasta la próxima ¡Vamos ¡Suscríbete!